Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la huella del crimen que hoy, como cada jueves, tiene su edición especial. Hoy, tal y como les comentaba en el día de ayer, vamos a centrar el programa en siete casos tremendos, brutales, absolutamente impactantes, sin resolver. De España, la gran mayoría de ellos, y uno allende de nuestras fronteras que seguramente van a recordar todos ustedes y van a quedar sobrecogidos. En realidad, creo que se encoge el corazón con cada uno de los casos que vamos a tratar esta noche. Y vamos a comenzar con la desaparición de una muchacha, Sheila Barreiro. Recuerda, han pasado ya más de 20 años. Nada, absolutamente nada, se sabe de la joven. Sheila Barreiro, hace más de 20 años, era asesinada de un disparo en la cabeza, mientras volvía a casa de su hermano después de trabajar durante toda la noche en un pub de Villablino, en León. Fue su hermano, fíjense, quien descubrió el cadáver de Sheila en el interior de su vehículo, en el aparcamiento de un área recreativa en el alto de la Collada. Desde aquel terrible suceso, se sospechó que un romance de Sheila podría haber acabado con su vida. Sin embargo, la juez cerró el caso por falta de pruebas. Y John Bennett Ramsey, la niña, la reina de la belleza, una criatura de apenas 6 años, que terminó asesinada en Navidad en la casa familiar. Hoy día, nada se sabe de su autor. Era 1996, John Bennett Ramsey tenía 6 años y una vida conjugada por la belleza más ponderada, un entorno con el mayor bienestar económico y una familia en una aparente armonía. Sin embargo, su destino quedó truncado en la Navidad de aquel año, cuando fue encontrada asesinada en el sótano de su casa. El caso generó una inmensa conmoción y las especulaciones no tardaron en aparecer. Y un hospital, un testigo, una inyección, 35 años, han pasado ya. No se sabe nada de la desaparición de dos hermanos, Isidra y Dolores Orrit. Este es el nombre y el apellido de estos dos hermanos que desaparecieron de una manera realmente misteriosa. Y además de un hospital donde uno cuando menos reflexiona hasta qué punto el hospital tiene responsabilidad de cuidar la seguridad de unos niños que además se encontraban solos, bueno, acompañados de otro hermano que era menor de edad. Era una joven de 17 años quien cuidaba de su hermano, de sus hermanos de 5 que permanecía ingresado en San Juan de Dios, en Manresa. Cuando llegó la enfermera de turno de mañana no estaban allí. Y el pequeño Jonathan Vega, vamos a hablarle de la muerte de un niño de 2 años que nadie, absolutamente nadie, quiso investigar. Desapareció en una tienda prica en San Fernando de Herares, en Madrid, el 27 de mayo del año 2000. Sus restos aparecieron 6 meses después. Hoy nadie sabe cómo murió ni tampoco quién lo mató. Y el misterio de Jack el Destripador tras 135 años después de su primer asesinato. Los crímenes del homicida en serie más temido de la historia. Los asesinatos de Jack el Destripador son uno de los casos sin resolver del Reino Unido. El criminal se hizo famoso por su cruel modus superandi, que consistía en cortes en la garganta, mutilaciones genitales y en el área abdominal, extirpación de órganos y desfiguración de los rostros, ya que el Destripador cometió al menos 5 atroces asesinatos entre 1888 y 1891. Ahora, más de 135 años después, la tataranieta de un policía que investigó el caso, ha desvelado su supuesta identidad. Cristina Bergua, la adolescente, que desapareció cuando, al parecer, iba a quedar con su novio. 27 años después, nada se sabe del paradero de Cristina. Cristina era el 9 de marzo del año 1997. Entonces, Cristina tenía 16 años. Desapareció sin dejar rastro. Aquella tarde fue la última vez que sus padres la vieron. Desde entonces, el 9 de marzo, se celebra el Día Nacional de los Desaparecidos sin causa aparente. Y vamos a terminar con la misteriosa muerte de Natalie Wood. Celos, drogas y un yate de lujo. El escenario, créanme, no podía ser más idílico y a la vez más típico de una novela negra clásica. El yate esplendor. Estaba fondeado en la californiana isla Catalina, refugio marino de los adinerados habitantes de la cercana Los Ángeles. Aquí, el esplendor, necesitamos ayuda. Con estas palabras, se iniciaba una de las tragedias de Hollywood más integrantes de las últimas décadas. Era la una y media de la madrugada del 28 al 29 de noviembre de 1981. Y Natalie Wood había desaparecido. ¿Qué les parece si arrancamos una nueva edición de La Huella del Crimen? Bienvenidos a todos. Pues arrancamos como es habitual con nuestros colaboradores. Jaime Rodrigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros espectadores. Bienvenido. Él es licenciado en Ciencias Policiales y ya es una habitual aquí en el programa. Recordar además que él tiene un magnífico canal YouTube con una selección de entrevistas, en mi opinión, interesantes cuando no apasionantes. Recordar también que una de esas entrevistas pertenece a Jesús Ángel Rojo, el director de El Mundo al Rojo, con su fabuloso libro, Cuando éramos invencibles, parte 1 y parte 2. ¿Habrá parte 3? Mejor se lo pregunto a él, ¿no? Muy bien. Vamos a recordar que la dirección es arroba Javi Rodrigo YouTube. ¿Y cómo está Armando Pérez? Pues muy bien, un poco triste porque acabo de venir de Nueva York. Bueno, él sigue empeñado no solamente en darnos envidia a quienes estamos en el estudio, sino ahora también a los telespectadores. Armando, eres increíble. Nada, es que me lo he pasado un poco bien. Entonces, me gusta recordarlo. Bueno, eso es verdad porque hay una frase preciosa que me encanta y dicen recordar es vivir dos veces. Claro. Vamos a arrancar con unos datos que nos ofrece Rodrigo sobre las cifras que se están barajando sobre desapariciones y sobre crímenes sin resolver. Sí, claro. Teniendo en cuenta que el programa de hoy va sobre eso, sobre crímenes sin resolver, los últimos datos oficiales que hay en España sobre denuncias por desaparecidos datadas son 26.003 casos exactamente de denuncias, de los cuales 90,4% están resueltos, con lo cual están cesados de esa base de datos y 8,9% están en activos, de personas que todavía están en busca y solamente un 0,7% de menores que están desaparecidos, lo cual, teniendo la comparativa con estadísticas de otros países desarrollados, en este sentido hay que reconocer que son espectaculares para bien. Armando, perdona, que además me has recordado tu programa de Legales en las Ondas para todos nuestros telespectadores. John Bennett Ramsey, que es el primer tema que vamos a tocar, enseguida pondremos en contacto con Javier Urra, que está preparado para dentro de un par de minutos. Quiero recordarles que era la niña reina de la belleza asesinada en su casa a los seis años y cuyo crimen nunca se desveló. Miren a esta criatura, apenas seis años, muy relacionado también quizá con los sueños de una madre que había sido en su momento reina de la belleza y que quizá quiso proyectar en esta muchacha, quién sabe, aquellas cosas que ya hubiera querido ser y nunca fue. Era 1996 cuando esta muchacha, pues la verdad es que tenía una vida absolutamente, aparentemente fabulosa, sin embargo, su destino quedó truncado en la Navidad de 1996, apareció asesinada en el sótano de su casa, incluso, ahora vamos a dar muchos más datos a nuestros telespectadores, pero incluso la familia en principio estuvo en el ojo de algunos investigadores, ¿verdad? No solamente estuvo, sino que sigue estando. Ah, sigue estando. Sí, sigue estando. Este tema, que lleva muchísimos años, más de 30, removió Roma con Santiago en el mundo periodístico, porque hubo una serie de circunstancias muy extrañas desde el primer momento. Lo primero, esta chica, que era un pequeño icono, no como ahora por las redes sociales, pero ya era un icono entre un cierto sector de la población estadounidense, porque era hija de una mujer que había sido Miss en Virginia, había sido reina de belleza, su madre, su padre también era una persona entonces, Patrick era el padre, era John, que era una persona con mucho dinero. Entonces, esta participaba en concursos de belleza infantil. Había ganado tres ya, entonces era un poco mediática, por decirlo de alguna manera. Y muy asexuada, además, en la imagen, ¿verdad? Claro, además las fotos era una niña encantadora. Preciosa, una muñeca. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese halo de fama que tenía, pues, irrumpe con la desgracia del asesinato suyo. Y es que desde el primer momento todo fue muy extraño. O sea, en principio, lo que sale a la luz pública en primera instancia, es que a las cinco y media de la mañana, su madre se levanta y encuentra una nota en una de las escaleras que tenía, en la cual pedía un rescate por 118.000 dólares de entonces. Esto en sí es un poco extraño, no aparece la niña de ninguna de las maneras. Hay una primera inspección policial dentro de la casa, en la cual no aparece. Y posteriormente, a las ocho horas, vuelve a haber otra inspección dentro de la casa. Y es el padre el que abre una puerta y ahí aparece la niña que estaba muerta, estaba atada, a malas manos, cubierta con una sábana y tenía la boca con cinta adhesiva. Parece ser, incluso, Armando, que había señales en ese cuerpecito de esta muñeca de abuso sexual. Bueno, es cierto, diré lo que tenía la niña, pero es cierto que se hizo una investigación contra la familia porque se creía que estaba, de hecho, la imputaron. Pero también es verdad que paralelamente la familia intentó investigar quién había sido. La niña, en un principio, parece ser que fue abusada, tenía un golpe en el cráneo y luego la estrangularon. Fijaros, una niña tan pequeña, pues, en el fondo, es una pena. Es verdad que se imputó a la familia, se creía que en un principio había sido el hijo, o sea, el hermano, el hijo del matrimonio, que se creía que había sido por celos. También imputaron al padre en un principio también porque se creía que abusaba de ella. Pero es verdad que también hubo otro tipo de personas que estuvieron imputadas. Hubo un pedófilo. Que vivían relativamente cerca, ¿verdad? Sí, sí, y que se creen, bueno, pues, que por todo eso estuvieron investigando. Lo que pasa es que el fiscal entendió que la familia no tenía nada que ver, no se habían encontrado pruebas y, por lo tanto, bueno, pues, no siguió para adelante. Le comentaba Javier Rodrigo que todavía está puesto el ojo en la familia. Y hay un dato que yo he leído, no sé hasta qué punto es cierto, quiero contrastarlo contigo. Se hablaba de una nota, esa nota que habían encontrado la familia, además, en plena Navidad. Había encontrado una nota cuando se levantan por la mañana en casa en la que se pedía un secuestro. En estos momentos no recuerdo exactamente el valor en dólares que pedían por el rescate de la pequeña. Y cuando llamaron a la policía, una de las primeras cosas que le dijo la policía era que primero miraran en la casa y efectivamente encuentran el cadáver, pero posteriormente parece ser que el perfil de quien escribió esa supuesta carta para un rescate que a todas luces era incierto, era mentira, porque la niña aparece muerta, es que coincide con el perfil de la madre. Exacto, María José, vamos a ver, es que aquí hay cosas raras, no, rarísimas, desde el primer momento. Primero, como bien decía Armando, hubo sospechas no solamente sobre el hermano Mayer por celos, que podía ser entendible teniendo en cuenta que tenía tres años más que la hermana y que su hermana era muy mediática y él estaba en segundo plano. También se habló que la madre estaba un poquito alterada, por decirlo de alguna manera, y la chica, la niña, tenía emisión nocturna, es decir, en la cama, y eso era algo que la madre no entendía muy bien y que parece ser que pudo haberla reprimido y que un golpe mal dado pudo degenerar en eso. Naturalmente sin intención de matarla, sino que se le fue un poco la cabeza a la madre y cuando se dio cuenta, pues se había matado a su hija. Efectivamente, y luego en el informe médico, como decía antes Armando, como él bien dice, había signos de abuso sexual, pero no había semen, pero no había semen. Eso dio a entender que podía haber alguna práctica sexual por parte de los padres extraña estando la niña cerca. Y es que esto lo denunció, que de hecho hubo una querella, Vanity Fair, Vanity Fair publicó eso. Entonces, desde el primer momento, en este caso siempre ha habido cosas muy extrañas, porque primero, en contra de lo que pueda parecer, los padres contrataron, desde el primer momento, desde el primer momento contrataron a una agencia de abogados especialistas en casos especiales. Y nombraron de primera mano lo que ahora sería una especie de comunicador, una especie de portavoz de la familia, porque ellos no quisieron hablar nunca con la prensa hasta pasado el tiempo. ¿De acuerdo? No, en lo que decía ella, que es cierto, María José, también informada lógicamente, el informe pericial que hizo el FBI sobre esa nota concurrió dos circunstancias. Una de ellas es que había un perfil de caligrafía que apuntaba en un altísimo alto de porcentajes, como tú bien has dicho, a que había sido escrito por la madre. Y ese mismo informe también decía una cosa que era lógica, que era demasiado largo para que una persona lo hubiera escrito en el mismo lugar en el que estaba la niña. Vamos a por más análisis, lo hacemos con el reconocido psicólogo Javier Urra. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de nuevo. Bueno, vaya programa que tenemos hoy, Casos sin resolver. Y además, el caso de esta niña, que naturalmente está el misterio, desde luego, de su desaparición, pero también resulta de enorme interés analizar contigo, Javier, un poco el tratamiento que esta niña tuvo hasta el momento de su muerte. Estamos viendo a una niña con una imagen muy sexual, una niña que había ganado ya diferentes certámenes de belleza, y una madre que probablemente quiso enfocar en ella todo lo que a ella le hubiera gustado ser y no fue, porque al parecer también se había presentado algún certamen de belleza. Tremendo la vida de esta criatura de solo seis años. Bueno, yo creo que no se puede decir más. Lo has dicho todo, lo has dicho perfectamente. Y si hay con seis años, se es una niña. Bueno, a partir de ahí, a veces, como bien dices, sexualidad, hacer atractivo... Bueno, la mayoría de los hombres somos normales y nos gustan... Bueno, hay gente que es homosexual, perfecto. Hay gente que es heterosexual, pero nos gusta la gente que es madura, que es adulta, que te exige, que te compara, que te... Bueno, no, no es el caso de los pedófilos, y desde luego no es el caso de los pederastas. Siendo que soy de los pocos que digo que convendría no diferenciar tanto, ¿no? Entre el que gusta beber y el que gusta adaptar. ¡Qué bueno! ¡Qué observación tan interesante! El fin y pederastas. Bueno, a partir de ahí, mira, yo solo, solo una vez en la vida he tenido que echar abajo un programa, era de radio, era Radio Nacional de España, era Manolo HH, me invitó a las tres de la noche y dijo ¿Habremos de niños atractivos de corta de año? ¡Guau! No, no es acertar. A las tres de la noche, Manolo, hablar de este tema no es... Bueno, primero llamaba. Llamó un señor y dice, bueno, no sé, y dice, yo tengo en la tablaza del frente una niña que me seduce. No. ¿Sí? Y el niño le dije, ¿me puedes decir más o menos que la tiene un día? Digo, seis años. Y yo le dije, ¿me puede dar su DNI? Claro, claro, claro. Claro, y con... Y ahí hicimos una obra de radio en Radio Nacional de 3 a 4, Manolo HH, de la noche al día, hablando de otros temas. Porque hay gente que se confirma, que se ratifica la normalidad. Mira, llevo toda la vida y tengo 66 años luchando porque los niños sean niños, porque los adultos sean maduros. Después tengo una sociedad que a veces hay adultos que no son maduros y a veces hay niñas que, como bien has dicho, se las hace sexualizar. No hay nada más ridículo que un niño o una niña haciendo de adulto. Bueno, sí, un adulto haciendo de niña. Cierto. Cuidadosos, porque claro, la mayoría de las veces somos sanos, sabemos interpretar. El otro día vimos las imágenes en Torrevieja. Terrible, terrible. Bueno, por cierto que... En Villajoyosa, concretamente. Exacto. Y todos dicen niños y niñas. No, no, eran todos niñas. Con una ropa que no es propia, una niña de 9, de 12 años, que la estás haciendo adulta, que lleva equívoco, que lleva distintos tipos de banderas. Vamos a ver, los niños no tienen fronteras, los niños no tienen banderas. Si usted quiere ponerse una bandera, si quiere ideologizar, está en su derecho, es adulto, no le utilice a los niños. Porque además, luego tenemos alguna gente que es enfermiza y que imagina... Y no estoy hablando de las bolitas, estoy hablando de más corta edad y que genera peligros y situaciones, como este caso que estamos hablando puntual, pero que no debiéramos de promover. No podemos estar más de acuerdo y efectivamente por esa reflexión fundamentalmente teníamos tantísimo interés en poder contar hoy contigo. Además de informar, como sabes, este es un programa con una profunda vocación de servicio y esa era una reflexión vital, necesaria en un tema como este, que lamentablemente esta criatura desapareció en 1996, pero lamentablemente hoy en este programa, en la huella del crimen, seguimos contando casos y sucesos parecidos. Muchísimas gracias Javier Urra, como siempre, un abrazo enorme. En 1996 es cuando yo empecé a ser defensor del menor. Lo recuerdo. Cuidemos a los niños, decimos que sean niños, que hay que ir a el tiempo de ser adultos. Ya lo creo. Un abrazo enorme, gracias. Sí, notarte conmigo. Muchísimas gracias por tu generosidad Javier, un abrazo. Muy buenas noches. Pues la verdad que es reflexión absolutamente necesaria. En cualquier caso, desde 1996, nada, absolutamente nada se sabe. Bueno, han pasado también muchos años desde que una muchacha, en este caso española, cruzamos nuevamente el charco, en esta nueva edición de la huella del crimen, para trasladarnos hasta León, Villablino, concretamente. Veinte años han pasado desde el crimen sin resolver de Sheila Barrero, un sospechoso y dos veces la causa archivada. Fue su hermano, como les contaba, durante la noche cuando descubrió a Sheila en el interior de su vehículo, en el aparcamiento de un área recreativa en el alto de la Collada. Desde aquel terrible suceso se sospechó que un romance de Sheila podría haber acabado con su vida. Sin embargo, el juez cerró el caso por falta de pruebas. La verdad es que es absolutamente bárbaro este caso, porque también es verdad que la familia está absolutamente desesperada. Vamos a encontrar detalles de esos que nos hacen levantarnos de la silla y a ustedes quizá votar desde el sillón, desde el que nos estén viendo, vaya usted a saber desde qué lugar. Porque desde luego, a mi modestísimo juicio, es tan injusto lo que ha sucedido en este caso. Porque la policía, ahora vamos a hablar con nuestro queridísimo Miguel Sánchez, de tres veces policía, para que nos dé más datos, pero aquí hay datos más que suficientes para haber acusado o haber llevado a prisión al principal sospechoso. Vamos a explicarlo un poco, si te parece bien, Jaime. Mira, referente a este asunto, no solamente las prácticas policiales han incidido en varias ocasiones sobre el particular, sino que hay pruebas, no solamente de la Guardia Civil, sino ahora, como vamos a analizar detenidamente. Vamos a ver, aquí lo que ocurre, esta chica trabajaba en un pub nocturno. El león, el diablí, nos recordamos, para situar a nuestros telespectadores geográficamente. Vale, entonces, concretamente en esa zona, en el Alto de la Collada. Ella trabajaba en un pub los fines de semana para sacar un sobresueldo. Hay que recordar que esta chica, esta joven, tenía 22 años. Uno de esos días, según parece, ella tenía un pedido de 206, una persona, la para, tenía que ser conocida, tenía que ser conocida, porque si no, no iba a parar. Y desde la parte de atrás, desde ahí, la chicharran con un abocajarro. Estas chicas se mueven. Disparan y además, saben que tiene que ser muy cerca, es un calibre muy pequeño, así que tienen que apuntarla muy cerca para terminar con su vida. Es así, ¿verdad? Sí que es verdad que ahí hay una primera deficiencia, que ese tipo de, una vez que se ve que tiene que ser por arma, hay que hacer un estudio que tiene que ser a los dos. Pero, pero, ahí hay una serie de deficiencias que ahora hablamos. Muy bien, vamos enseguida con Armando, pero tenemos a Miguel Sánchez, nuestro querido colaborador preparado por Skype, que, la verdad, es una aportación de enorme interés, porque, como les decía, policialmente aquí hay cosas bastante, bastante raras. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, y en primer lugar, darte las gracias por tu flexibilidad. Hemos tenido que hacer un pequeño cambio y hemos conectado dos veces con nuestro colaborador, que más generoso no puede ser. Muchas gracias, Miguel. Vale, no, no, no os preocupéis. Muchas gracias, Miguel. Mira, me ha dado la opción de escuchar también los datos del compañero sobre los desaparecidos. Yo también quería aportar algún dato sobre los asesinatos de este tipo. Por favor. Hechos violentos, asesinatos y homicidios. Vamos a dejar aparte lo que es la violencia de género, porque ahí estos hechos inmediatamente son conocidos, son esclarecidos al mismo tiempo, porque se detiene generalmente al autor. Vamos a hablar simplemente de los hechos estos de asesinatos, tener en cuenta que en España estamos en niveles muy bajos. Aquí se cometen un 0,60 al año por cada 100.000 habitantes. Con respecto a Europa, imaginaros lo bajo que estamos, porque en Europa la media es 2,2 por 100.000 habitantes al año. Y luego el índice de esclarecimiento de este tipo de asesinatos es el 95, más del 95, 96%. Un ejemplo, mira, el grupo quinto y sexto de la brigada de 40 al año aproximadamente 38, 39 esclarece. Bueno, ¿qué os puede ocurrir? El asunto de Seila yo creo que va a ser el 2 o 3% de que no esclarecemos. Ha comentado el compañero que sale de trabajar, da un tiro a Bocajarro. Sabéis que a Bocajarro es a cañón tocante con la cabeza. Y luego, bueno, lo que no me cuadra, si habéis estudiado el caso, es que el autor dice en el informe que se la cambia al asiento del copiloto y la lleva a un aparcamiento. Del copiloto al piloto. Eso no me cuadra a mí. ¿Te da la sensación? Pero esto… No, 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 porque… Pero que al parecer lo hacen… Eso no cuadra en absoluto porque el autor que va al aparcamiento de este centro comercial, de una zona recreativa, la prepara allí y luego va andando a recoger el coche. O contaba con un cómplice. Yo creo que es muy probable que el tiro se lo pegue en el propio aparcamiento y por eso la chica, cuando la encuentran, tiene la cabeza inclinada y hacia el volante. Tener en cuenta que al principio no se sospecha ni siquiera que es un tiro. Hasta la autopsia, ¿verdad? Hasta la autopsia. No le encuentran el caquillo en primera instancia, ¿no? La Guardia Civil. Hacen ahí una pequeña chapuza de la primera inspección ocular. De hecho, se piensan que es una pedrada porque al ser un bajo calibre la bala entra y le sale por una ceja, concretamente creo que la ceja derecha, y piensan que es una brecha. Ahí falla un poquito la inspección ocular. Luego se dan cuenta, pero yo no sé de dónde sacan que se encuentra con un coche a la mitad del camino, porque ella cuando sale del lugar de trabajo hay unos amigos que la siguen en su propio coche hasta un determinado lugar, que luego ella continúa sola. Ahí es donde suponen que se la cruza un coche, que alguien entra por la parte de atrás y la pega un tiro. Por la parte de atrás, o imaginemos que entra, que coge al individuo porque le conocía y se sienta en el asiento del copiloto. Puede perfectamente, si el zurdo, pegarle a un tiro. No tiene por qué ser desde la parte de atrás. Ahí es donde yo veo que no han hecho posiblemente bien su trabajo. De todas maneras, tener en cuenta que hay una serie de indicios que el fiscal en un principio no usa, porque el principal dato o indicio que hay contra este chico que se llama Borja es que tiene en las manos restos de disparo. En las manos se encuentran. Vamos a hacer una cosa, Miguel. Pero se encuentran en otros seis investigados. Miguel, escúchame, por favor. Hay muchos asuntos que analizar. Te voy a pedir, por favor, que no te marches. Tenemos que hacer un alto en el camino. Retomamos enseguida. Sí, porque te quería. Ahí van los asuntos. En el caso de los seis investigados. Será después de este alto en el camino. Miguel, por favor, no te retires. Muchísimas gracias. No, me voy. Aguanta un poquito más. Muy bien. Colacel Antiox, que con tanto disgusto que nos damos, al final no salen arrugas. Sí, que caray, que queremos estar lo más guapos y lo más jóvenes posibles durante el mayor tiempo. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos pero regresamos con este caso tremendo sin resolver donde todavía tenemos que darles algunos datos que les va a sorprender enormemente. Lo vamos a hacer con Armando Pérez, con Javier Rodrigo y con Miguel Sánchez. Regresamos enseguida. Armando Pérez ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y continuamos hablando de la desaparición de esta muchacha en León. Hace ya más de 20 años tenemos conectado por Skype a Miguel Sánchez, a quien vamos a volver a saludar. Miguel, ¿estás por ahí, verdad, querido mío? Hola. Ahí está. Aquí seguimos. Enseguida vamos a abundar en ello. Pero vamos a recordar algunos datos para nuestros telespectadores armando de este caso, de esta muchacha, en el que vamos también a subrayar que se da la circunstancia de que el lugar donde tiene el asesinato es un lugar en el que ella va a pasar los fines de semana. Y aquella fecha terrible había quedado con su hermano porque se iba a quedar a dormir en casa de su hermano y al día siguiente iban a ir a comer con sus padres, ¿verdad? Así es. Pero además es que parece ser que cuando sale de trabajar y va en el coche, hay otro coche que se cruza, hay una persona que se baja. Entonces yo entiendo que se pone detrás, como bien ha dicho Miguel, y le descerraja un tiro. Bueno, pero yo lo que sí quiero dejar claro, que me parece que no lo hemos hablado, es que, y ellos son policías, yo no, yo soy abogado, pero tendría que ser una persona conocida. Porque si no a mi coche nos suben. Entonces, eso por un lado. Voy al hilo de que parece ser que se investigó al tal Borja este, que era un novio que ya tuvo, o una relación, para hablar con un poco más de consecuencia, y que todo se ha archivado. Parece ser que el fiscal, la fiscal no acusó y la jueza de la audiencia provincial desestimó el caso y lo archivó. Después de 15 años, parece ser que se halló una partícula en la mano de este chico, de un tal Borja, que le llamaban el Bowie, porque se investigó el caso de una manera más moderna, con otros sistemas más modernos. Sí, exactamente. Y entonces parece ser que coincidía con las partículas del disparo. Solamente decir que si la jueza lo archivó, si la jueza lo archivó, se le echa un poco en cara en lo que hemos estado mirando, que era la misma jueza de la audiencia provincial lo archivó, yo entiendo que es porque no vería suficientes pruebas como para encarcelar a una persona. Bueno, y con independencia, que Miguel Sánchez tiene, quería, antes de hacer alto el camino, hacernos algún comentario. Quiero sumar, Miguel, que desde luego, hasta donde estamos viendo, ha habido algunos resbalones policiales en este caso. Sí, pero mira, a mí me recuerda bastante al caso de Esther López, la de Traspinedo, ¿no? Sí. Hemos debatido ya con bastantes veces. En este caso, que está hablando el abogado, efectivamente aparece una partícula y lo que está claro es que él había disparado, pero parece ser que había disparado, o al menos dijo en su primera declaración 12 días antes, los residuos no quedan 12 días. Eso era su punto débil, haber dicho que había disparado una escopeta de caza 12 días antes, cuando 12 días es posible que no queden los residuos. Lo que pasa es que luego adaptó, o al menos puso otra excusa, que era que había manipulado una serie de cartuchos y que por eso había dado positivo en la prueba de los restos de disparos. De todas formas, quería decirte una cosa. Restos de ADN en el coche había de otras personas y ninguno correspondía a este chico, a Borja. Había pelos, había una colilla y había otra serie en un periódico, me parece que había restos de ADN y ninguno correspondía a este chico. La prueba más de cargo contra él es haber dado positivo en el disparo, pero también lo dieron tres investigados más. Tenéis que tener en cuenta esta razón. Yo creo que es posible, porque a la hora de intentar reabrir el caso, se reabrió, mira, le detienen y está muy pocas horas detenido cuando ocurren los hechos. Luego, en el 2008, se vuelve a abrir el caso y otra vez la misma jueza lo sobresé. Y luego, después, con estas nuevas técnicas, lo han abierto en el 2019. Pero el fiscal no tiene ninguna base para acusar a este chico y, por lo tanto, sigue en libertad. Yo creo que también se habló la posibilidad de un sicario, porque era una ejecución, un tiro por la nuca que le sale por la ceja. Pero los sicarios también se ha hablado que ese tipo de armas no utilizan. Ellos van sobre seguro, no van a ir con un calibre del 22. Cuando es posible que ahí ni siquiera, en cuanto te descuides un poco, no matas a la persona. Entonces, es uno de estos casos, el 2%, el 3% que es posible, que nunca sabremos lo que ha ocurrido. Porque en aquella época también, el tema del rastreo de móviles, en este caso no lo habéis oído para nada. ¿No os extraña el rastreo de móviles? Es verdad, tienes razón. La verdad es que no lo había pensado. Ya existían, los móviles ya existían en aquella época. Pero hay cosas que vamos estudiando y vamos haciendo con la práctica, la policía y la Guardia Civil. Posiblemente en aquella época ni se dieron cuenta de coger si tenían móviles o no tenían móviles estos sujetos. Yo supongo que los mirarían. Pero bueno, el hecho a mí me recuerda mucho, que lo hemos debatido ya hasta la ciudad. El de Transpinedo. El tema de Transpinedo. Tienes toda la razón, Miguel. Allí es al contrario, para que veáis. Allí es al contrario. Allí tenemos restos en el coche de Óscar y no podemos determinar. Porque mira, los restos de esta chica, el ADN de esas... Parece que hay seis personas que tienen allí un ADN distinto. Pero claro, imagínate que trabajaba en un bar. En cuanto se hubiera dado un beso de despedida con alguien, puede haber tenido restos ahí. Todos los que hayan subido en el coche en los últimos 15 o 20 días, pueden haber dejado restos de ADN allí y no tener nada que ver con la autoridad del hecho. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Es complicado, ¿eh? Un abrazo enorme, Miguel. Muchísimas gracias. Un caso apasionante. Que no pasa absolutamente nada por esperar un minuto. Eres un encanto. Muchísimas gracias. Y luego ya, ¿eh? Tener en cuenta eso, que en España tenemos un índice muy bajo de criminalidad de este tipo. Lo tendremos muy en cuenta. 0,6 con respecto al 2,2 de resto de Europa. Pues bendito sea Dios, que alguna buena noticia tenemos que dar. Bueno, hombre. Gracias, Miguel. Un abrazo. También hay que decirlo. Un saludo. Gracias. Por favor, Armando. Solo apostillar a la prueba que ha dicho Miguel, que le mando un saludo desde aquí, de que por qué no se rastrearon móviles en el 96. Ya existían móviles, pero no tenían internet. Con lo cual, no se podía rastrear el teléfono. Ahora se rastrean porque sí que se puede llegar. Pero los antiguos móviles, esos no se podían rastrear. No se podían rastrear. Así que, aunque tuvieran móvil, no sería una prueba para llevarse a cabo, evidentemente. Porque no se puede definir dónde está ese móvil en ese momento. Pues el único sospechoso, Borja.v, ¿verdad? Ha rechazado su vida. Dijo que se iba a marchar del lugar donde sucedió el crimen. Porque, al parecer, se siente incriminado, aunque la justicia lo ha dejado libre. Está casado, tiene un hijo y el caso es que sigue viviendo en el mismo lugar. No hay que olvidar la justicia paralela que hace la sociedad. A ti la justicia te puede absolver, pero si la sociedad dice que eres culpable, ya te puedes ir de donde vives porque no te dejan vivir. Es que es raro, ¿verdad, Javier? Es que es muy raro. A ver, mira, sobre este tema, yo he escuchado muy atentamente a Miguel Sánchez, estoy de acuerdo con él. Entre otras cosas, porque además viene a colación de lo que comenzó su exposición brillante, por cierto. España tiene, tanto el Cuerpo Nacional de Policía, Policía Nacional, como Guardia Civil, tiene el récord de solución de problemas de este tipo del mundo. O sea, estamos en manos de un país, de un Estado de Derecho, como es España, en el cual sus policías tienen los porcentajes de resolución de asesinatos más altos del mundo. Eso es importante, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí que puede parecer un poco extraño? Aquí lo que puede parecer un poco extraño es, primero, el protocolo para tomar restos sobre sospechosos en casos de este tipo de disparos, son 24 horas y aquí se hicieron con 30. Vale, son 6 horas que efectivamente puede dar pie a esto. El informe criminalístico de la Guardia Civil dijo que había 3 personas, como él bien ha dicho, más Borja. ¿Qué ocurre? Que Borja había sido pareja de esta chica. Y en Borja aparece una... hay un informe que aparece el estaño. Y el único que aparece con estaño es él. ¿Qué ocurre? En esas épocas era muy normal que todos los jóvenes estuvieran dedicados a la caza. Y ocurre que el mismo informe que... Por eso podía tener la pólvora. Claro. El mismo decía, el único que tenía estaño era él. Por eso se le detiene. Él estuvo detenido, eh, cuidado. Él estuvo detenido. Pero se tarda mucho tiempo en hacer esas pruebas. Sí, pero se tarda 6 horas de diferencia. Pero María José, aquí el problema está que el mismo informe policial, precisamente por la excursibilidad y la objetividad de los informes policiales en España, dice que si bien es cierto que sospechoso es él porque tiene estaño, no es menos cierto porque los cartuchos de caza no llevan estaño. Y él tenía estaño que era la misma pólvora que se supone se hizo el asesinato del chico. Pero el mismo informe dice, al ser muy objetivo, que esa persona en su casa tenía otro tipo de armamento que podía haber sido contaminado. Entonces, ahí es donde se generan dudas por lo que le dejan en libertad. Pero a mayores. Pasan los años, y como él bien decía, en el 2019, se admite a trámite una nueva petición de la familia en base a dos informes privados. Un informe que está avalado, ni más ni menos, que por tres miembros del Departamento de Química, del Servicio de Criminología de la Guardia Civil, y por un facultativo jefe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. ¿Y qué es lo que dice ese informe? Que se hicieron sobre él y lo tuvieron que archivar nuevamente. Es decir, no hay dudas de que hubo por parte judicial y por parte policial absolutamente todas las investigaciones, pero no había pruebas reales, objetivas e indubitadas para poder incriminarle. Dos cosas muy breves. Primero, estoy en parte de acuerdo contigo en una cosa y en otra no. Dices que la policía en estos casos es muy buena, por resumirlo. Y yo es que creo que tenemos la mejor policía, una de las mejores policías del mundo en todos los casos. Esa es la única. Y luego decir que la policía está para detener cuando hay indicios. Y el que tiene que hacer investigaciones, que se llaman diligencias previas, hay distintas diligencias, pero en el fondo son diligencias de investigación, es el juez el que te tiene que dejar en libertad o mandarte a prisión o ponerte una orden de protección. Pero la policía solamente está para investigar y detener. Y esa detención ponerla en manos de su señoría. Que con los abogados de la acusación, defensa y con el Ministerio Fiscal son los que te pueden, toman lo que se llama una resolución. Y en un auto te dejan en libertad o no, o sigue el procedimiento o lo archivan. Solamente clarificar eso. Para qué sirve o qué hace la policía y cómo lo hace y para qué sirve un juzgado. Y realmente quién manda. Que en el juzgado manda al juez y también un poco en la policía. Pero Armando, fíjate si es así, que en el 2020 la Audiencia Provincial de Asturias desestima el recurso presentado por la familia, ratifica íntegramente el auto de la juez de Cangas de Narcea del año 2007. Es decir, el sistema ha funcionado. Otra cosa es que precisamente por esa objetividad no se le ha podido detener. Pues si están sorprendidos, esperen, porque el que viene nos deja sin respiración. Han pasado 35 años un hospital, un testigo, dos niños, un señor con bata de médico y 35 años buscando a Isidra y a Dolores Orrit. Estaban cuidados por una joven, era su hermana, tenía 17 años y estaba con ellos porque estaban ingresados en el Hospital San Juan de Dios de Manresa. El caso es que, ahora les contaremos, ella salió a fumar un momento. Bueno, entonces se podía fumar en los hospitales y hasta estaba medio bien visto que un adolescente, que un chaval con 17 años fumara. El caso es que cuando llegó la enfermera de turno de mañana no estaban ya. Un hospital, un testigo, una inyección y 35 años buscando a los hermanos Orrit. Era el 5 de septiembre de 1985. Jesús acompaña a su hermano en el hospital ingresado por un ataque asmático, tiene 13 años y se aburre, se escapa a fumar a un pitillo. En la época, como les decía, pues estaba permitido. Dice que sintió gritar unos niños. Un hombre vestido de médico se los lleva en una silla de ruedas cuenta. La escena que les sigue, de ser cierta, impacta. Les pusieron una inyección y los taparon en la boca y después les cubrieron con una sábana blanca. Esos niños eran mis hermanos, Isidra y Dolores, cuenta Mari Carmen Orrit. Desaparecieron hace ya cuatro décadas y hasta hace unos meses nadie nunca había aportado algún dato en el primer testimonio que la familia recibe en décadas de alguna persona de las que esa madrugada estuvo en el hospital. ¿Cómo pueden desaparecer, señores, un abogado y un experto en ciencias policiales? La primera pregunta que probablemente nuestros telespectadores también se están haciendo es o sea, el hospital San Juan de Dios, San Juan de Dios ¿no tendría que haber protegido a esos menores que estaban en el hospital? ¿No tendrían algún tipo de responsabilidad? Estaban sin nadie mayor de edad. Hombre, yo lo que creo, lo primero es que hace muchos años ahora el menor está mucho más protegido que entonces, ¿no? tanto en hospitales como en juzgados como en cualquier otro sitio, eso es lo primero. Segundo, yo sin ser policía entiendo que ahí tenía que haber no sé si tú estarás de acuerdo conmigo una investigación o un seguimiento para ver cuáles son niños, cuándo se quedaban solos y por lo tanto iban detrás de esos niños porque aprovechan que él se va que la persona que los está cuidando se va y desaparecen los niños. Y yo creo que lo tenían muy estudiado porque los meten en una silla de ruedas luego los tapan con una sábana, les ponen una inyección y son tres personas con bata blanca uno que estaba ahí trabajando por el CSR como haciendo una autopsia y los otros dos. Entonces yo entiendo que ahí hay una especie de trama no sé si llamarlo trama pero hay una especie de trama ¿no? y están esperando a que el cuidador que también es menor se vaya que saldría cinco minutos y en ese momento cogen a los dos menores y se los llevan. Eso es lo que yo entiendo. De hecho se calificó como secuestro y como sustracción familiar y bueno. Hay un aspecto tremendamente dramático antes de dar paso a Javier Rodrigo y es que, claro, los niños estaban en el hospital y estaban pues con un hermano que todavía no tenía la mayoría de edad. El caso es que a las nueve de la mañana la policía se presenta en la casa de la madre de estas criaturas y le pregunta por los niños y claro la madre dice oiga, pues ¿dónde van a estar los niños? A las nueve de la mañana, insisto. Entonces hombre, pues ¿dónde van a estar los niños? Los niños están en el hospital y la policía les dice no, no están. Entonces, claro, la madre dice si no están en el hospital, ¿dónde están? Ahí se emprende una historia en la que los padres se dejan la piel. Claro, y en ese momento ¿qué es lo que sucede, Javier? A ver, de la misma forma que antes el caso de antes está claro que la ley tal cual está en España no permitió detener al que se supone que todo el mundo piensa que es el asesino precisamente por lo que hemos hablado porque no solamente tienes que ser lo que tienes que demostrarlo en este caso, que no fue la policía fue la guardia urbana esto fue chapuza tras chapuza todo, absolutamente todo desde el primer momento. Pues esa chapuza tras chapuza nos la va a diseccionar Javier Rodrigo a la vuelta de este tiempo para las buenas recomendaciones a nuestros telespectadores pero la primera de ellas permítanme que sea la de yo si han tenido una noche larga de fiesta si han estado con amigos con familia con compañeros de trabajo y con la pareja qué sé yo si han terminado cansados y con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Stab Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información recuerda visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es en Naturhaus Stab Detox nos vamos iniciamos a la vuelta la recta final con diferentes casos que van a captar su atención y su emoción la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Stab Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya y continuamos con el misterioso caso de estos hermanos que desaparecieron hace ya 35 años de un hospital sin dejar el más mínimo rastro ocurrió en Barcelona en San Juan de Dios al parecer vieron como algunos testigos vieron como habían puesto unas inyecciones a los niños les habían tapado con una sábana y habían dejado de gritar alguien incluso pensó en una fuga de una de una de las hermanitas de la niña al parecer dijeron que era imposible era una persona muy dependiente tenía un grave problema de visión que de hecho había retrasado toda su formación también se dio por por nula esa teoría antes de pasar al siguiente caso que ya tenemos a Carlos García Barret preparado para un caso absolutamente brutal ya que el destripador estábamos estabas comentando pues la verdad es que un rosario de chapuzas de padre muy señor mío en este caso sí aquí ha habido una chapuza desde el primer momento primero porque la guardia urbana se presenta en su casa y cuando dicen que no saben dónde estaban los niños les dicen que tienen que tardar 48 horas en ir a hacer la denuncia eso es lo primero lo segundo que luego sobre esto me gustaría teniendo en cuenta que este es un programa no informativo sino divulgativo decir algo a la audiencia que creo que es importante para todos en casos como estos eso por un lado segundo los perros rastrearon los alrededores una semana después hubo gente en la que se tomó declaración a testigos pasadas semanas por si fuera poco la colaboración por parte del hospital San Juan en aquel momento del director fue paupérrima llegó a decir frases como que ellos que no tenían por qué estar preocupados de quién entra o salía porque eso que no era una cárcel y el médico que dice que no va a suspender sus vacaciones a Turquía solo por una trastada o sea vaya cara dura pero no solamente eso sino que no la suspendió con lo cual es algo sorprendente y por si fuera poco luego se dieron circunstancias para la familia traumáticas primero 30 años después 30 años después se les entregaron unas gafas que presuntamente eran de una de las niñas pagaron la propia familia un informe del ADN y resulta que no era de ella tampoco era de una señora mayor que había estado allí que no tenía absolutamente nada y por si fuera poco la crueldad sobre la familia que era una familia con 14 hijos un detective que apareció por ahí les estafó ni más ni menos que 50.000 euros en una investigación que luego el tío desapareció con eso está dicho todo efectivamente directamente o sea se le pagó el dinero pobre familia porque además tenían una herencia tenían que cobrar una herencia ¿verdad? eran 14 hijos eran 14 hijos tenía que cobrar una herencia y destinó una parte importante importante pues para este desalmado que les dejó tirados para concluir para concluir y para que la gente lo entienda cómo funciona este negocio todo lo que estás diciendo que tienes toda la razón yo creo que mucha culpa tienen los operadores jurídicos ¿quiénes son los operadores jurídicos? son el fiscal el juez los abogados tanto acusación ¿por qué? no digo que toda pero mucha porque todo eso que tú estás diciendo que los perros lo llevan a las dos semanas porque entonces que no sé cuándo hay el que tiene fuerza es el juez y los demás también podemos hacer un escrito diciendo necesitamos que esto venga ya ya y el que tiene fuerza es hacerlo si los operadores jurídicos no meten caña y perdonadme la expresión no metemos caña a lo mejor en vez de dos tardan cuatro meses porque esto va muy lento muy lento pero para eso están el fiscal los abogados y sobre todo el juez el juez tiene la potestad de decir esos perros mañana y mañana están los perros tienes toda la razón no fue así claro no fue así pero yo lo he dicho un poco para que la gente sepa cómo funciona muy interesante vamos con el misterio de Jack el Destripador 135 años de su primer asesinato estamos hablando de los crímenes de uno de los asesinos en serie más temidos por cierto hicimos aquí nuestro especial hace relativamente pocas fechas sobre asesinos en serie Jack el Destripador analizado por Carlos García Barret buenas noches Carlos hola buenas noches un saludo hola Carlos hola Carlos ¿cómo estás? bueno tremendo porque los asesinatos de Jack el Destripador son uno de los casos en resolver más potentes del Reino Unido y parece ser que después de más de un siglo podría haber algún rastro sobre su identidad porque bien bien no sabemos quién era qué nombre real tenía o qué años tenía o quién era estoy en lo cierto sí así es de hecho estamos hablando de una época donde reinaba la reina Victoria en este caso hablamos de de 1888 al 91 en el cual pues es una época de esplendor de Reino Unido y hubo una oleada de crímenes en este caso el más sonado de todos fue el asesinato en serie Jack el Destripador de hecho se le adjudicaron una serie de asesinatos en serie con un denominador común que eran las prostitutas y con unas características muy específicas que era aparte de destripar como bien dice el pseudónimo que le pusieron desfiguraba la cara etcétera etcétera o sea era muy despiadado tremendamente despiadado y además fundamentalmente perseguía prostitutas creo que fueron cinco prostitutas que verdaderamente fue tremenda la crueldad que tuvo con cada una de ellas sí a ver estamos hablando de que es uno de los principales casos desde Reino Unido aún sin resolver aunque hay una tataranieta de un policía que investigó los crímenes del supuesto Jack en el cual se dice que no solamente fueron cinco sino que llegaron posiblemente a tener 11 11 crímenes que más o menos tendrían las características posiblemente del modus operandi que tenía este señor en este caso estamos hablando de la localidad de Whitechapel en el cual pues se iban buscando dentro de esos asesinatos unas características similares para poder adjudicarle a este señor esos crímenes y bueno siempre pues era la mutilación sobre todo al final el último de los crímenes fue el más grotesco de todos pero en principio siempre había un modus operandi que era le cortaban la garganta evidentemente la desfiguración de la cara unas incisiones en el abdomen donde sacaban órganos y luego evidentemente los órganos genitales estamos hablando de algún tipo de trauma y al parecer esta mujer la tatanita del policía británico dijo que se podría tratar de una persona un cigarrero un cigarrero local llamado Iams el cual sufría pilas y alcoholismo entonces ese era el perfil que habían sacado nada tenemos nada tenemos mucha tenemos mucha dificultad con nada vamos a cortar esta comunicación nada lo siento Carlos tenemos un problema con el sonido se te escucha entrecortado pero bueno nos hemos quedado con el grueso con esa primera parte nos ha traicionado el sonido un abrazo Carlos gracias no hemos tenido dificultades con ese con ese sonido bueno parecería una película pero Jack el destripador era un tipo real y desde luego muy real el modo super Andy era tremendo y supongo además Armando Javier estamos hablando hace casi 140 años donde naturalmente las cosas policialmente eran bien distintas a como es ahora sembró sin duda el pánico más absoluto en el Reino Unido si lo que estaba diciendo Carlos García Barret cuando se ha cortado de verdad creo que no se ha entendido bien y es una pena porque era muy interesante si era muy interesante lo que estaba diciendo era lo siguiente recientemente el año pasado concretamente ha aparecido en televisión en la BBC una tataranieta de un policía que investigó este caso y que ella dice que a lo largo del largo genealógico había una leyenda que nunca se pudo demostrar pero que quien realmente era ya que el estripador era un tal Heims que era un cigarrero local que sufría de alcoholismo y de epilepsia pero bueno eso es una cosa que está ahí que se ha publicado recientemente con respecto a este hombre este hombre pues hay muchas leyendas también si era él o no o no era él pero es cierto que en aquel momento las pruebas o sea las investigaciones la forma de investigar policialmente a nivel criminalístico no tienen absolutamente nada que ver ahora pero vamos que sobre este caso creo que debe de ser lo que más se ha escrito a lo largo de la historia Sin la más mínima duda y además quieras que no pues tiene un poder y un enorme atractivo porque son de esos personajes que en algunas ocasiones se confunden la ficción con con la realidad quien también era muy real era el pequeño Jonathan Vega la muerte de un niño de dos años que nadie resolvió les voy a refrescar la memoria desapareció en una tienda prica en San Fernando de Henares en Madrid era el 27 de mayo del año 2000 sus restos aparecieron seis meses después nadie sabe cómo murió ni quién mató a este a este pequeño ¿qué hacía en el prica? no estaba con la madre estaba con la tía porque había un aniversario de la muerte es un clan gitano ¿verdad? y pues era un aniversario y al parecer la familia iba al cementerio a llevar unas flores y naturalmente los pequeños de la familia pues se quedaron al cuidado creo recordar de una tía ¿verdad? y se los llevó a hacer unas fotos en el fotomatón y a subirles en algunas atracciones y se acabó todo San Fernando de Henares estamos hablando del 27 de mayo del año 2000 estaban celebrando una especie de híbrido entre fiesta recordatorio de la muerte de su padre precisamente que había fallecido por un accidente que había tenido en Barcelona un accidente de tráfico iba a 200 por hora y pues una tía se fue con ellos y con otro a un prica cercano que había una especie de atracciones ahí estuvieron y ahí desaparece Johnny a que su abuela llamaba cariñosamente Chucky esto supuso una revolución total sobre la marcha se movilizó incluso familiares suyos vinieron por cientos de otras provincias estuvieron buscándole las batidas denotadamente hubo muchísimas muchísimas versiones sobre lo que pudo ocurrir y además aquí ¿qué pudo ocurrir? a ver ya sé que es una pregunta muy amplia pero la traslado a los dos en la medida de vuestra experiencia yo creo que aquí pocas veces alguien se ha volcado tanto en esta investigación y digo el bien porque entonces estaba delegado de gobierno de Madrid a Ansuátegui el famoso Ansuátegui que te daría para dos programas no uno para dos te lo puedo asegurar una persona muy peculiar y muy recordada en el ámbito policial y judicial también se llegó a plantear incluso que había sido una especie de vendetta entre clareos gitanos y el propio que solamente una persona se le podía haber ocurrido reunió a los patriarcas de las familias gitanas de Madrid los puso frente a frente y les hizo jurar y así lo hicieron que no tenían absolutamente nada que ver nada que ver el caso es que bueno pues apareció como apareció a 1,7 kilómetros de donde había desaparecido los restos óseos y bueno pues después tras las pruebas de ADN era él era él no sé si has terminado sí por favor parece ser que hay un testigo una señora que vio como desaparecía con un señor que lo llevaba de la mano que el señor este se tomó una cerveza imagino que a él le daría un refresco o cualquier cosa y parece que perdió tiempo por estos datos que estás dando perdió tiempo en las inmediaciones sí pero a lo mejor lo ganó en tranquilidad y en vete todos a ver y bueno y parece ser que desapareció que se fue con él según la señora y que no se le ha vuelto no se le volvió a ver con vida vamos a ver Armando para mí precisamente esa declaración es lo que ha desviado mucho la atención para la investigación porque desde el punto de vista jurídico no lo sé pero desde el punto de vista criminalístico y del policial vamos a ver si tú tienes un hermano que te estás fijando en él tú puedes perderle de vista dos, tres, cuatro minutos pero el tiempo suficiente para que una persona mayor le coja le lleve a una atracción luego vaya a tomar algo con él una cerveza concretamente y luego en marcha del lugar acompañado ¿cuánto tiempo se tarda en eso? y la hermana no se dio cuenta absolutamente de nada no lo sé lo que sí sé es que la policía si eso es así como tú dices no, no es una declaración que es otra sí, sí pero si el análisis que tú estás haciendo es así ¿vale? que para eso tú eres policía y sabes de eso más que yo licenciado en ciencias policiales eso si eso es así la policía debería de haber investigado bien antes de pasar a disposición judicial que para que lo sepa la gente solamente puedes estar detenido en calabozos de la policía 72 horas menos el caso de terrorismo que es más y debiera de haberlo hecho lo que no puedes lo que no se puede es decir que una una declaración no es buena cuando la está pasando no hay investigación o está haciendo agua los profesionales piensan que están haciendo agua y la pasan a disposición judicial eso es lo que yo entiendo ¿sabes lo que quiero decir? te entiendo perfectamente y tienes toda la razón Armando pero mira aquí tuvieron tres vías ¿de acuerdo? una de ellas era la del secuestro otra de ellas es que fuera una venganza y otra y muy importante que fue el móvil económico porque hubo quien pensó que les iban a pedir como bien dijo antes María José estaban celebrando entre comillas tienen una cultura diferente estaban pues homenajeando a la persona que había muerto que era su padre entonces iban a cobrar 25 millones de pesetas ¿qué no eran 25 millones? en realidad lo que cobraron finalmente fueron 14 que no era poco para el dinero para los años entonces hubo quien pensó que lo que habían era secuestrarle para luego pedirle el rescate ¿de acuerdo? entonces ese dinero además que fueron 14 millones 7 millones la madre Rosa Barrul se llamaba lo destinó inmediatamente a facilitar cualquier pista que diera lugar a poder recuperar a su hijo y luego el otro en papeló Madrid compró una furgoneta y con dos familiares estuvieron recorriendo toda España parte de Portugal incluso de Francia en poblados pensando que podía estar por ahí 21 años tenía la mamá cuando desaparece su criatura y efectivamente tal y como estaba contando Javier invirtieron todo el dinero en intentar encontrar a su pequeño y decía tengo 21 años y seguiré buscando a mi hijo aunque me vaya arrastrando con bastones intentando decir que aunque llegara a los 90 años seguiría buscando a su hijo lamentablemente encontraron a su hijo si alguien que está viendo aquí el programa quiere ver una foto desgarradora brutal le recomiendo que entre en esa época en una foto que edita el ABC en el entierro de su hijo es brutal ver el desgarro humano de una madre en un entierro esa foto impresiona vamos es insisto si es susceptible de tener que no la vea porque pocas imágenes y mira que yo veo lo que veo pero en esta ocasión de verdad es una foto es desgarradora y brutal y 21 años nada más una mamá que era una niña realmente yo sigo diciendo y basándome en tu opinión que sí que fue posiblemente una chapuza policial y esa declaración no debieron de haberla pasado si pero Armando es que verás ha habido múltiples investigaciones ten en cuenta que pusieron un número de teléfono al cual llamaron más de 70 personas una de ellas era una desequilibrada que llegó a decir que tenía a su hijo a su alrededor y ponía un muñeco un muñeco ahí y luego como siempre ocurre en este tipo de intervenciones policiales que por cierto cada vez son menos utilizadas porque primero no son tan el malo no se va no se va a verificar eso está claro no va a llamar y luego en segundas es que da lugar al efecto imagen que se llama que es que hay gente que le gusta ser protagonista entonces desvía la atención y ellos mismos lo dicen pero eso ha existido siempre además que hay que seguirlas pero que desvían completamente la atención y en ese sentido yo creo que el mayor caso que además hablo en este programa y no hace mucho cuando tratasteis el tema del secuestro de Kini ahí fue donde sirvió un antes y un después eso de facilitar a los medios de comunicación colaboración porque es que hay gente con la mejor voluntad del mundo pero hay gente que ve fantasmas y sin buena voluntad ninguna con la iglesia hemos topado las filtraciones judiciales cuando se filtran a la prensa las cosas que se enteran antes que los abogados ¿cómo encuentran el cadáver de Jonathan la mamá con 21 años se gasta todo el dinero intenta el que piensa que va a localizar a su hijo incluso estamos hablando de clanes gitanos y se temió que alguno de ellos se hubiera quedado con el niño sin embargo dijeron que de ninguna de las maneras es más todos hicieron piña se descartó totalmente y todos hicieron piña para buscarlo se descartó totalmente por la policía más insisto el propio delegado de gobierno tomó cartas personalmente en este caso y valga redundancia y al final se descartó totalmente porque además hubo intervenciones policiales de teléfonos y judiciales también y no hubo en absoluto ningún tipo de venganzas entre clanes gitanos porque no las hubo lo que sí que encuentran es un camionero en eso estaba la M40 haciendo unas unas obras y uno de los camioneros que ve a echar tierra se baja del camión para visionarlo y ahí es donde observa algo raro se acercó y él en la declaración del propio camionero él ya dice que porque además como estaba de moda ese caso en todos los programas de radio y televisión él mismo ya dice que le asustó pensar que podía ser como efectivamente así fue vino rápidamente la policía se hicieron pruebas de ADN urgentemente tanto la madre rosa como su abuela y inmediatamente ya pues se dio la tremenda noticia de que era Johnny pues vamos a dedicar los últimos que pene la verdad es sobrecogedora esa imagen a la que nos ha llevado Javier Rodrigo y sobre todo sobrecogedor y enternecedor esta madre con tan solo 21 años que estaba dispuesta a dar su vida para encontrar a su hijo y se lo encontró un camionero pocos días después que cosa más triste Cristina Bergua recuerdan todos ustedes la adolescente que desapareció cuando iba a quedar con su novio han pasado pues echen ustedes cuenta desde el 9 de marzo de 1997 tenía 16 años y desapareció pero vamos sin dejar rastro aquella tarde fue la última vez que sus padres vieron a su hija desde entonces el 9 de marzo se celebra el día nacional de los desaparecidos sin causa aparente aquel domingo Cristina se arregló cogió 200 pesetas ha pasado ya como pueden comprobar muchos años el carnet identidad y se fue a casa de Javier Román Germán el hermano de Cristina fue a casa de Javier a 500 metros de su casa a preguntarle por su hermana dijo que la había llevado a la carretera a las 9 de la noche que se despidieron ahí y que no sabía nada más contaba Germán hoy se cumplen 8.767 días exactamente que está desaparecida 8.767 días que está desaparecida tremendo ¿Puede ser contable emocional? No pero bueno está bien recordarlo está bien recordarlo porque si lo recordamos aquí para que muchas veces la gente se sensibilice del problema el hecho de que te maten un hijo o una hija y aparte que psicológicamente en el nivel psiquiátrico es de las mayores desgracias que puede tener un ser humano el hecho de que hayas perdido a un hijo y una hija y no sepas lo que le ha pasado y que no sepas dónde está enterrado es mucho más cruel por eso 8.767 días imagínate la situación en la que está esta familia tremendo Sí además parece ser que ese día todas las sospechas eran contra su novio su relación de pareja que parece ser que se llamaba Román porque ese día parece ser que le iban ella le iba a dejar se dirigió a su casa le iba a dejar él decía que no sabía por qué se había formado tanto revuelo y fue el principal sospechoso de todo esto ¿no? entonces entonces bueno en un principio ella parece ser que desapareció y poco más Javier Román fue detenido por tráfico de drogas esta persona que aparece como posible autor aunque al parecer no sé si claro si hubiera cámaras en el lugar que dijo que había dejado a Cristina o si se pudo en algún momento demostrar o si tenía coartada ¿qué pasó con este individuo? a ver lo primero aquí la policía desde el primer momento siempre pensó que era él de hecho tuvo una él sí desde el primer momento entre otras cosas porque hay cosas que dan que pensar primero era un individuo bastante era un bufón era un prepotente tenía bastantes más años que ella eso es otro otro dato y luego aparte le gustaba mucho para buconear cuando estaba con sus amigas y en una ocasión de hecho cuesta las diligencias llegó a decir que tú harás lo que yo diga cuando yo diga y como yo diga o sea una actitud muy correcta de tratar a una dama en fin luego este hombre la declaración que hizo con respecto de que se había marchado de su casa y que se había llevado las llaves y que le había dejado en una carretera y que había marchado de forma voluntaria levantó las sospechas entre otras cosas en la forma de declarar luego aparte de eso como bien tú dices estuvo detenido él primero por la presión policial que sentía porque él se sentía que estaba constantemente como era verdad vigilado se marchó primero a Santo Domingo ahí estuvo una temporada y luego vino para acá y estando aquí a los seis meses le detienen por 3,5 kilos de cocaína y él estuvo detenido y estuvo ingresado en prisión aún así con todo no hubo pruebas de ADN y no hubo testigos presenciales y no había ninguna grabación que pudiera dar pie a adelantar la investigación pero es cierto que vamos la policía desde el primer momento le tenía echado el ojo porque siguen pensando que había sido él lo que pasa es que el derecho penal se basa en pruebas todos los derechos se basan en pruebas pero sobre todo el penal entonces claro si no hay si no hay pruebas hay algo que se llama presunción de inocencia que hay que aplicarla entonces podemos sospechar podemos tener el juicio mediático de la sociedad pero si no hay pruebas que incriminen a una persona 100% esa persona no se le puede imputar vamos a imputar lo que no se le puede es condenar pero él estaba en el ojo desde el primer momento desde el primer momento pero no había pruebas de hecho este caso ha sido tan importante que como bien decía María José al principio del programa dio pie a que en el Congreso de los Diputados con posterioridad se aprobase para siempre el 6 de marzo que fue cuando ocurrieron los hechos el día nacional de los desaparecidos sin causa aparente desde entonces y María José ahora que te lo dije antes como ya estamos acabando hay una cosa que me gustaría decir muy rápida por favor muy rápida pero que es muy importante que es muy importante hay en España todavía un sector y no pequeño de la población que piensa que cuando hay una desaparición hay que esperar 24-48 horas para denunciar eso no es cierto por favor cuando una persona tenga un hijo menor una persona mayor incluso que tenga problemas psiquiátricos o problemas de dependencia cuando tú me has dicho que denuncie inmediatamente estamos fuera de tiempo Javier Rodrigo muchísimas gracias querido que gustazo Armando Pérez me ha encantado como siempre muchas gracias por acompañarnos y ya sabes un peso para tu esposa bella nosotros nos vamos y les vamos a llevar un sitio estupendo al Hotel Las Dunas al corazón de la Costa del Sol a que vivan cosas bonitas en primera línea de mar es un verdadero oasis de armonía y de tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Geltante Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol muy buenas noches a todos que disfruten del fin de semana y el lunes regresamos con más casos más actualidad de la crónica negra buenas noches a todos a todos Gracias por ver el video.